sábado 7 de septiembre para mí es un privilegio compartirles los avances de los proyectos en la comunidad observamos este tramo de calle desde aquí a donde va don carlos por allá en la esquina de la casa de doña nistalia y don justo pues estaba pendiente estaba pura terracería puro lodo pero hoy día gracias a dios pues ya también se ha terminado estas eran las partes que aún no se habían cubierto de piedra que no se habían trabajado de tal forma que poco a poco están los avances y creo yo que de pasito en pasito va avanzando la construcción de una comunidad moderna de una comunidad en donde los vecinos no van a estar pisando lodo están mejorando de vida también y las calles y los edificios y saludos muy cordiales para la gente de manuel que desde las tierras de el tío sam pues se reportan para poner al día sus turnos de trabajo pero también un saludo para aquellos que nunca olvidan ver nuestros contenidos en esta página muchas bendiciones amigos de verdad que es un privilegio compartirles los contenidos de curiosidades del campo para que ustedes también estén enterados estén actualizados estén informados como siempre la invitación es para que ustedes se suscriban activen la campanita de notificaciones para que los vídeos les lleguen y puedan disfrutarlo automáticamente como vayan subiendo muchas bendiciones y un abrazo fuerte para mis amigos